El candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Fernando Larrazábal, arrancó su campaña en uno de los ingresos principales del hospital universitario, con miras a las próximas elecciones del 6 de junio, teniendo como principal eje la salud, en donde dijo priorizará la adquisición de vacunas para el Estado. Si para el mes de octubre que iniciamos el próximo gobierno del Estado, porque así será, si no se tienen las vacunas para todos los ciudadanos de Nuevo León, yo me comprometo a junto con la iniciativa privada que se compren las vacunas que sean necesarias y al precio que sea necesario para que se vacunen a todos los ciudadanos de nuestro Estado.